La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es un festival con una tradición o una historia de lo que es la leyenda de Alberto Alberto Correalba En realzar los valores, o sea proyectar lo que es el baile del joroco, el pataje, el contrapunteo Y de ahí después nació lo que se llama aquí el Festival Florentino y el Diablo, tradición propia y bueno nos sentimos muy orgullosos de ser representantes de este festival La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya me voy a despedir, a despedir, aunque hacerlo no quería Que nombren los festivales, los festivales que nunca se acabarían Que viva mi Venezuela que mi pecho vibraría A Dios porque me despiden que sigan ¡Adiós! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días